¡Suscríbete al canal! Es como si caminara Es como si caminara Ya vimos que tenemos que autorizar Se produce aquí O aquí empieza, vamos a ir Y empieza a bajar Vemos como viaja A veces viajan de lado a lado De nube a nube Es decir La electricidad La electricidad Se mueve Por lo que quizá deberíamos hablar de Movimiento Para corriendo Como salió hace rato Corriente eléctrica ¿Bien? Corriente eléctrica Es decir, la electricidad puede moverse Se mueve de un lado a otro ¿De qué depende que se mueva? Aquí puedo medir Pues de qué depende que yo pueda mover de un lado a otro Depende que pueda pasar o no por ahí Depende si Me es fácil pasar O me es difícil pasar Si puedo o no me dejan Si hay una cierta resistencia A que me dejen pasar Lo mismo podríamos pensar En cuanto A la corriente Eléctrica De hecho aquí lo que tengo En este multímetro Hay un sistema Que permite El movimiento De cargas eléctricas Ahorita les voy a decir Más o menos De qué se trata Bien Que se moverían A través de Los Cordones metálicos Que tiene esto Cuando junto las puntas Y de hecho Vemos aquí Un número uno Cuando no están unidos Y cuando los uno Cambia el número ¿Se alcanzan a verlo? Lo que estoy midiendo es La dificultad Para que pasaran Las cosas eléctricas Que se suben aquí adentro ¿Bien? O la resistencia Aquí una resistencia de uno Cuando no pasa Porque no hay manera De que pase de aquí Para que pase Debe acercarse Porque depende Del cuadrado De la distancia Cuando está muy cerca Pues obviamente van a pasar Muy rápido Y entonces ¿Me marca? ¿Cuánto marca? Cero Ojo Estoy midiendo resistencia Cero ¿Qué significa? Que la resistencia Se está pasando La resistencia máxima Sería uno ¿Bien? ¿Qué sucede? ¿Cambia el número? ¿Cuánto dice? No veo Doscientos Doscientos Se prenden No, 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 no No, no, no No, no, no Ni es uno Ya vieron que soy el tío Lucas No será Es decir A través de mi lengua Pasa la electricidad De uno A otro Y pasa a través De este aparato De este multímetro Es decir Los seres vivos Tenemos Tenemos Cargas eléctricas Que son las responsables De la electrostática De la electricidad estática Así como de la corriente eléctrica Cuando se mueven No hay corriente Si no se mueven Están estáticas ¿Bien? Y esto Entre otros Eléctricistas Que no estuvieron Estuvo Alessandro Volta Alessandro Con doble S Con ciento Italiano Bueno, era italiano Alessandro Volta Que de manera similar A otro italiano Y ese que interesante Italia ha sido Una de muchos Grandes filósofos Y científicos Y sin embargo También es una De una de las instituciones Más arcaicas Anquilosadas No digo nombres Si creen que voy a decir Que es el De donde es Que es Francisco No lo voy a decir Luigi Galvani Luigi No leen Luigi Galvani Y cuando veo ese nombre Ustedes Futuros biólogos Experimentales Hagan una reverencia Podríamos considerarlo Como el padre De la biología Experimental Porque fue El primer Filósofo O científico Diríamos hoy Que hizo Observación No solamente Hizo observaciones Sobre sistemas Biológicos Sino que hizo Manipulación De sistemas Biológicos Para tratar De entender Cómo Son Y en particular Fue el que Descubrió La bio Electricidad Alessandro Woltz ¿Qué hizo? Usando Por cierto Fluidos De origen Biológico Salmuera Es el líquido Es el líquido Que se Forma Cuando se Preparan Conservas Con vinagre El vinagre Por cierto También es un Producto De origen Biológico El vinagre Fue El ácido Más fuerte Que por Muchos Años No sé cuántos Pero tal vez Milenios Conoció la humanidad Era muy simple Digo Los humanos Igual que los Chimpancés Comían frutas Se han visto Chimpancés Colectando frutas En el estado Silvestre E incluso Las acumulan Probablemente Nuestros ancestros Acumulaban Guardaban la fruta Y entonces ¿Qué creen? Que se echa a perder Bueno Se echa a perder Se fermenta Cuando se fermenta Se produce Alcohol Pero si se le pasa La fermentación Se transforma Ese alcohol En ácido acético En vinagre Que el vinagre Es ácido acético Con agua Es ácido acético Diluido Bueno Como descubrió No sé quién Hace muchos años Un humano Descubrió Este proceso Y lo entendió Se dio cuenta Que a diferencia Del alimento Fermentado Ya Más allá Del alcohol Podía hacer daño El vinagre Podía servir Para conservar alimentos ¿Sí? Ahí nació La carrera Que estudian sus compañeros De ingeniería de alimentos Es muy antigua Entonces Es más reciente La biografía Es primetal Este Bueno Usando esa almohada Alessandro Rolta No sé exactamente Como Pero Se dio cuenta Que cuando Apilaba Monedas Diferentes Matentes Diferentes metales Se producían Fenómenos Que podían Cuando se ponían En contacto Con Tejido Con Partes de organismos Con Por ejemplo Con Antas de rana Que también Son un tratillo Muy Exquisito Según los gourmetes ¿Sí? Cuando se ponían Esa 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 Pila De monedas Unidas Con salmuera En contacto Con Ancas De rana La rana Bueno Las ancas Ya sin rana Empezaban a brincar Oh Caray No solamente Vimos Que yo puedo Conducir La electricidad En mi lengua Soy un buen conductor Sin embargo A pesar de También Se producen Fenómenos Biológicos Movimientos De seres Que estaban Vivos La rana Ya estaba Muerta Ancas Sin rana Difícil Si la rana Esté viva A mí se fue Una rana Zombie Se iba a comer Cereos De rana Entonces Se produce Movimiento Como si Las ancas Estuvieran Vivas La bioelectricidad La descubrió Garbani Gracias a los Trabajos También de Alessandro Se dan cuenta Manipulación De seres Vivos Para tratar De entender Cómo funcionan ¿Cómo se llama eso? Biología experimental Podemos considerarlos De los fundadores De la biología experimental A Albani Y a Volta Y los seres Vivos Son notables Sistemas Biológicos Bueno Vamos a dejarlo Aquí ahorita Nos vemos En el próximo Código Para la última Sesión De Y de una Ve les digo Vamos a Terminar esto Vamos a ver Cómo se relaciona La electricidad Con otro Fenómeno Que nos va a dar Finalmente A la posibilidad De entender Cómo es El cosmos Y vamos a integrar Todo lo que vimos A la hora De tres meses Y vamos a aprovechar Para hacer el cuarto Y último parcial Con el cual vamos a redondear La evaluación global De ustedes Es un examen Práctico Bien Cómo pueden ¿Qué fue lo que dije Que hizo Volta? Apiló monedas ¿No? Hizo una pila De monedas Que producían Electricidad ¿Qué fue lo que inventó Alessandro Volta? La pila Eléctrica También a veces Le llama Cuando tiene uno Varias cosas juntas Por ejemplo La sartén La cacerola La olla ¿Cómo le llaman eso? La batería de cocina ¿No? O sea Cuando tengo varias Monedas Distintas Una sobre otra Cumuladas Es una batería De monedas Una batería eléctrica Entonces Batería Pila es lo mismo Eléctrica Entonces Alessandro Volta Inventó la pila Eléctrica Que luego En el siglo 19-20 Encontramos Que Es La misma Naturaleza Que tienen Las células biológicas Sin embargo No nos confundamos No significa Que cuando usamos Un organismo O un órgano Y encontramos Que genera Energía Es Bueno Puede producir Proviniente eléctrica Eso es una pila biológica No La pila biológica Es realmente A nivel Segunda Sin embargo Examen Cuarto examen parcial Y cuarta evaluación Global Es En equipo Ya saben Lo pueden hacer Hagan Hagan una Pila Con material Eléctrico Y midan Con un Una pila Con un multímetro En un multímetro se llama multímetro Porque mide muchas cosas No digo porque mide La rotitud Mide la resistencia Al movimiento De la corriente eléctrica Pueden medir Cuantas cargas Hay de un lado Y cuantas hay del otro Es como la altura La altura La altura es La energía potencial Si tengo muchas cargas De un lado De un sentido Y otras cargas De otro tipo En otra posición Hay ahí La posibilidad De que esas cargas Se muevan ¿Cómo le puedo llamar a eso? Así como tengo un objeto Que está aquí A una diferencia de altura Respecto al piso Existe la posibilidad De que se mueva Es energía potencial Potencial Energía simétrica Potencial O energía potencial simétrica Si yo tengo cargas eléctricas Aquí Negativas Cargas eléctricas Positivas acá Pues pueden Moverse Sería entonces Energía potencial Eléctrica Ya Se mide en unidades De voltaje En voltios ¿Bien? Bueno Con esto pueden medir El voltaje En una fila Por ejemplo Vamos a ponerlo acá Por aquí Tengo una Por aquí Un par de filas A ver Esa es una mano Mejor Échame O sí Una mano Así No, la mano Completa No, nada más Dos dedos Un poco Para acá Pon esta Otra mano Entonces Dame las dos manos No, pero No, no, yo ya sé Qué va a pasar allá Épale No hay problema Es igual Recuerden que si se mueve De allá para acá O de acá para allá Es un circuito O sea Da vueltas Y mide 1.6 ¿Qué dice ahí? Acá Bueno, lee más Así que dice Barta No sé qué más No, no, no 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 Dice Pero es una Pila o batería AA Ah, sí Está chiquito Chiquito Es como los contratos No, está pequeño 1.5 voltios Por cierto No es exacto Yo aquí estoy midiendo 1.6 voltios Me regalaron .1 voltio Esa es la energía potencial De las cargas que están de un lado de la pila Y el otro lado de la pila 1.5 voltios O 1.6 medido con el multímetro Entonces Con un multímetro Ustedes pueden medir Precisamente cuánto habría A verlo ustedes Para hacer una hora con dos Júntalas A ver, júntalas así como dijiste No, sí, 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 en serio Necesito otra mano acá No te va a caer nada encima Sí, 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 aprendí ¿Mide algo? Sigue en cero O sea, no se mueve nada Voltea Y ahora 3.1 ¿Cuánto tenía cada una? 1.5 A ver 1.5 ¿La que sigue? 1.6 Si la sumo 3.1 Entonces, además Cuando los pongo una detrás de otra ¿Cómo se dice eso? En serie El potencial La energía potencial O voltaje Se suma ¿Bien? Entonces La próxima Clase y última En la jueves Vamos a ver Lo que son Circuitos eléctricos Y finalmente Y finalmente Esto es una Aspiradora Bueno, es un dispositivo Que tiene aquí Tres baterías Tres pilas eléctricas Y también sirve para La espada Es muy chiquita Entonces no Es nada Ya no sirve para hacer ruido Si le quito esto Lo que sí siento es El aire ¿Sí? Y acá Entonces sí Aquí con la mano Como que absorbe un poco Se supone que es una aspiradora La apago ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona? Eso lo vamos a ver En la próxima clase Bye bye Nos vemos